Bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy contentos de que estén aquí para aprender más sobre Haz un pequeño negocio criando 10 gallinas criollas. Nos apasiona compartir nuestros conocimientos y experiencias con ustedes y esperamos que nuestros vídeos les sean útiles e informativos. Agradecemos mucho su apoyo. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en hacernosla saber. En el corazón de un pequeño pueblo llamado San Miguel, vivía Carlos, un hombre de mediana edad con un espíritu inquieto y un corazón lleno de sueños. Cansado de la rutina monótona de su trabajo en la ciudad, anhelaba una vida más sencilla, conectada con la naturaleza y llena de propósito un día, mientras paseaba por el mercado local, Carlos se topó con un pequeño puesto donde vendían gallinas criollas. Sus colores vibrantes, su porte orgulloso y su mirada vivaz lo cautivaron de inmediato. En ese momento, una idea comenzó a germinar en su mente, iniciar un pequeño negocio criando gallinas en su propio hogar. Con entusiasmo y determinación, Carlos compró 10 gallinas criollas y las llevó a su casa, una pequeña vivienda ubicada en las afueras del pueblo. Con sus propias manos, construyó un gallinero espacioso y acogedor, donde sus nuevas compañeras pudieran vivir cómodas y felices. Las gallinas, a las que Carlos bautizó con nombres cariñosos como Coqueta, Remolino, Estrella y Luna, se adaptaron rápidamente a su nuevo hogar. Cada una tenía su propia personalidad y encantó, llenando los días de Carlos de alegría y risas. El nacimiento de Y huevos felices de San Miguel con el paso del tiempo, Carlos descubrió que las gallinas criollas no solo eran hermosas y entretenidas, sino que también ponían huevos frescos y de un sabor inigualable. Inspirado por la calidad de sus productos, decidió compartirlos con sus vecinos y amigos, quienes quedaron encantados con la frescura y el sabor de los huevos. La demanda por los huevos de Carlos creció rápidamente y pronto su pequeño negocio comenzó a tomar forma. Bautizó su emprendimiento como Huevos Felices de San Miguel, un nombre que reflejaba el cuidado y el amor con el que criaba a sus gallinas. Con el apoyo de su comunidad, Carlos expandió su gallinero y compró algunas gallinas más. También invirtió en la construcción de una pequeña tienda en el frente de su casa, donde vendía sus huevos frescos, así como otros productos elaborados con ellos, como pan de huevo, mermeladas y pasteles. Huevos Felices de San Miguel se convirtió en un lugar especial en el pueblo, donde las personas podían encontrar productos frescos y de alta calidad, pero también disfrutar de la calidez y la amabilidad de Carlos. Los niños adoraban visitar a las gallinas y jugar en el huerto, mientras que los adultos apreciaban la dedicación y el esfuerzo de Carlos por ofrecer productos saludables y deliciosos. El pequeño negocio de Carlos no solo le brindó una fuente de ingresos y satisfacción personal, sino que también contribuyó a fortalecer la comunidad y promover valores como la sostenibilidad, la producción local y el cuidado del medio ambiente, un éxito rotundo y nuevos desafíos la fama de Huevos Felices de San. Miguel se extendió rápidamente por toda la región. Cada vez más personas buscaban los huevos frescos y deliciosos de Carlos, y su pequeño negocio prosperaba con creces, Carlos se sentía feliz y realizado, pero también era consciente de que el éxito traía consigo nuevos desafíos. Su producción ya no era suficiente para satisfacer la creciente demanda, y necesitaba encontrar formas de ampliar su negocio sin perder la calidad y el trato personalizado que lo caracterizaban. Con el apoyo de su esposa y sus amigos, Carlos comenzó a explorar nuevas oportunidades. Investigó sobre diferentes técnicas de crianza sostenible, asistió a talleres y cursos sobre avicultura, y se conectó con otros productores locales para compartir experiencias y conocimientos. Ampliando horizontes y consolidando un sueño con la determinación y el conocimiento adquiridos, Carlos decidió expandir su negocio de forma responsable. Construyó un nuevo gallinero más grande y moderno, implementó prácticas de crianza sostenible que respetaban el bienestar de sus gallinas y el medio ambiente, y contrató a algunos trabajadores locales para ayudarlo con la producción. Huevos Felices de San Miguel se convirtió en una empresa reconocida en la región, no solo por la calidad de sus productos, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo local. Carlos se convirtió en un referente para otros emprendedores, inspirándolos a seguir sus sueños y a trabajar por un futuro más responsable y sostenible. El éxito de Huevos Felices de San Miguel no pasó desapercibido. Carlos recibió numerosos reconocimientos por su emprendimiento, tanto a nivel local como regional. Su historia inspiró a otros productores y emprendedores, y su modelo de negocio sostenible se convirtió en un referente para la industria avícola. Con el apoyo de diversas instituciones y organizaciones, Carlos pudo ampliar aún más su negocio. Implementó nuevas tecnologías para optimizar la producción, diversificó sus productos con nuevas recetas y presentaciones, y comenzó a exportar sus huevos a otras regiones del país. Un legado de bienestar y sostenibilidad Huevos Felices de San Miguel se consolidó como una empresa líder en la producción de huevos frescos y de alta calidad. Carlos se convirtió en un promotor activo de la agricultura sostenible y del desarrollo local, inspirando a otros a seguir sus pasos y a trabajar por un futuro más responsable con el medio ambiente y las comunidades. La aventura de Carlos y sus 10 gallinas criollas dejó un legado de bienestar y sostenibilidad. Su historia nos enseña que la pasión, la perseverancia y el compromiso con los valores pueden llevarnos a alcanzar grandes metas y generar un impacto positivo en el mundo. Trabajando un legado que inspira a las nuevas generaciones con el paso del tiempo, Carlos se convirtió en una figura inspiradora para las nuevas generaciones. Jóvenes emprendedores de todo el país lo buscaban para recibir consejos y aprender de su experiencia. Carlos, siempre generoso y dispuesto a compartir su conocimiento, organizaba talleres, charlas y eventos donde transmitía su pasión por la avicultura sostenible y el desarrollo local. Un sueño que traspasa fronteras la fama de Y huevos felices de San Miguel llegó a oídos de empresarios internacionales, quienes se interesaron en su modelo de negocio sostenible y en la calidad de sus productos. Carlos recibió varias propuestas para exportar sus huevos a otros países, pero siempre se mostró cauteloso, consciente de la importancia de mantener la calidad y la esencia de su marca. Un futuro brillante lleno de posibilidades tras analizar cuidadosamente las diferentes propuestas, Carlos decidió aceptar la de una empresa europea que compartía sus valores y su compromiso con la sostenibilidad. Esta alianza le permitió expandir su negocio a nuevos mercados internacionales, manteniendo siempre la calidad y el trato personalizado que lo caracterizaban. Un legado de responsabilidad social y ambiental Carlos siempre fue consciente del impacto de su negocio en el entorno y en las comunidades. Desde el inicio, implementó prácticas de crianza sostenible que respetaban el bienestar de sus gallinas y el medio ambiente. También se involucró activamente en proyectos sociales, apoyando a organizaciones locales que trabajaban por el desarrollo de la comunidad y la protección del medio ambiente. Su compromiso con la responsabilidad social y ambiental lo convirtió en un referente para otras empresas y emprendedores, un reconocimiento internacional. La trayectoria de Carlos no pasó desapercibida en el ámbito internacional. Recibió numerosos premios y reconocimientos por su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el desarrollo local. Su historia se convirtió en un caso de estudio en universidades y escuelas de negocios, inspirando a estudiantes y profesionales de todo el mundo. Un legado que sigue inspirando años después de haber iniciado su pequeño negocio con 10 gallinas criollas, Carlos se convirtió en un empresario exitoso y reconocido a nivel internacional. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces ni su compromiso con los valores que lo guiaron desde el principio. Huevos Felices de San Miguel se consolidó como una empresa líder en la producción de huevos frescos y de alta calidad, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el desarrollo local. La historia de Carlos sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo a perseguir sus sueños, trabajar por un futuro mejor y generar un impacto positivo en el planeta. La aventura de Carlos y sus 10 gallinas criollas es un ejemplo inspirador de cómo un sueño simple puede convertirse en una realidad trascendente. Nos enseña que la pasión, la perseverancia, el compromiso con los valores, la innovación, la colaboración y la responsabilidad social y ambiental son claves para alcanzar grandes metas y dejar un legado positivo para las generaciones futuras. La historia de Carlos nos recuerda que el éxito no solo se mide en términos económicos, sino también en el impacto positivo que generamos en el mundo. Su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el desarrollo local lo convirtió en un agente de cambio que contribuyó a construir un mundo más justo y sostenible para todos. Su historia también destaca la importancia de compartir el conocimiento y la experiencia con las nuevas generaciones. Carlos siempre estuvo dispuesto a inspirar y guiar a otros emprendedores, transmitiendo su pasión y sus valores. La aventura de Carlos y sus 10 gallinas criollas es un mensaje de esperanza y optimismo. Nos demuestra que, con pasión, perseverancia, valores sólidos y una actitud comprometida con el bien común, podemos alcanzar grandes cosas y construir un futuro mejor para todos. La historia de Carlos es un recordatorio de que los sueños más grandes pueden nacer de ideas simples. Con pasión, perseverancia y un compromiso con los valores, podemos convertir nuestros sueños en realidad y generar un impacto positivo en el mundo.